Asegurar de que ese punto es el que provoca las moscas, la verdad que me gustaría discutirlo técnicamente. No es que la carne está ahí 48 o 72 horas en donde hay un ciclo en donde se puede esperar como... O sea, yo te digo, ese punto nosotros lo limpiamos entre una y tres meses por día. No es que nosotros nos olvidamos del punto y del segundo. ¿Estamos de acuerdo con el desilusionado? Estamos de acuerdo, por supuesto. ¿Estamos de acuerdo que tenemos un problema nuevo? Estamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo que la ciudad tiene que ser mejor? Por supuesto que estamos de acuerdo. ¿Que hay lugares que están sucios? Totalmente. No necesito que alguien me diga que yo no recuerdo la calle para darme cuenta. Te agradezco de que lo digas, pero te aseguro que nosotros es este problema como muchos otros, tenemos en la gente y estamos buscando soluciones. ¿Puedo decir una cosa? Me parece que lo que podría salir, una de las cosas de esta reunión, es que evidentemente los vecinos necesitan un lugar donde poder comunicarse con ustedes. Me parece bien que vos valores la opinión, pero esa opinión creo que debería ser trabajada en forma dinámica con los vecinos. Una reunión informal como la que citan, en un sentido, es una reunión informal, no es dentro de un contexto de trabajo junto con los vecinos del barrio para resolver el problema. Yo auguro, o propicio, digamos, o me convocaría en este momento a que un compromiso para que la Secretaría de tu cargo tenga unas reuniones de trabajo con los vecinos para ofrecer ya así propuestas más concretas, tomar algunas propuestas que se hagan, analizarlas en serio, digamos profundamente, y como hablar sobre seguro.